¿Qué tal amigos de Boxeo Knockout Informe? Estamos aquí el día de hoy con una guerrera, Tania La Pichona. Martínez. Martínez. Tania, pues el día de hoy no saliste con la mano arriba, sin embargo, pues tuvimos bien arriba del ring una guerrera arriba del cuadrilátero. ¿Qué te faltó el día de hoy? Tengo que presentar un poquito más, para no dejar agradecido a los jueces. Simplemente ellos vieron otra decisión, y me ayudó a seguir trabajando. Hay veces que de las derrotas aprende uno mucho más. El día de hoy, ¿qué experiencia tienes de esta derrota? Pues que no me debo de confiar tanto de... No me debo de confiar tanto porque... Tengo que... Si entrenaba un cien por ciento, no tenía que ser un mil por ciento. Tania, ¿en dónde te entrenas? Pues... El gimnasio de interroma, el whisky rock, el mambo cinco. Pues... Hay veces que no sale uno favorecido, ya sea porque los repens ven otra cosa. Sin embargo, pues, teníamos buenos argumentos. ¿Cuáles consideras que son tus mejores cualidades que tienes para... Para dar en el boxeo Que tengo una Una pandería buena y tengo Fuerte, la tengo He conocido muy pocas rivales Que peguen ¿Cómo va tu récord boxístico actualmente? Llevo 36 peleas 5 perdidas 4 empates Y la de mal ganas Pues ya tienes una lona recorrida Amplia en el amateur ¿Qué te hace falta para debutar? Pues nada, estamos trabajando en esto Lo estamos tomando como preparación No pienso Ahora sí que No es mi Mi meta Acabar en los peces Y no hay corriente Perfecto, pues ¿A quién le dedicas tus peleas normalmente? A mí misma Y a todo mi trabajo que me apoya ¿Algo más que quieras apuntar Para que los amigos de Boxeo Nacau Que te están viendo Te conozcan más? Que practiquen el deporte Que alrededor de los pacientes No les dejan nada bueno Que lleguen al deporte No consuman drogas No más Y que se cuidan Enhorabuena muy amable Y muchas gracias por tus palabras Para Boxeo Nacau de Informa Y mucho éxito en tu carrera Adelante Gracias ¡Suscríbete al canal!